No dejar de estar aquí porque muy poca gente en Lima conoce la más hermosa plazuela de Lima después de la Plaza de Armas. Quiero agradecer la presencia del señor Comandante Arredas, comisario de la Comisaría de San Andrés, que tengo el gusto de conocer hace tiempo cuando él estaba en el potado y agradecer también a las niñas que nos acompañan, a la pareja de adultos que nos ha acompañado aquí, también al colegio, Ramón Espinosa, a su señora profesora, a sus alumnos, a los padres de familia que han venido a acompañarnos, a los integrantes y las integrantes de las juntas vecinales. Un aplauso a las juntas vecinales. ¡Hola! Y a la señora Elzacollado, que ha estado ayudándonos a organizar, ha organizado junto con el comandante, reconocer en esta plaza que tantos azales ha vivido, a la familia Ben, que cuidó de alguna escultura hasta que se le entregó en las manos de la alcaldesa señora Villarán. En esa ocasión yo tuve la oportunidad de conocer a esta familia y de otros compañeros y vecinos y vecinas que ya no nos acompañan, que se han ido, han fallecido, desde el año 2011 hasta acá, que trabajé en participación vecinal. Quiero invitar al señor subgerente de participación vecinal, por favor, que me acompañe. Y a la señora Elzacollado. A la señora Ruta Eliaga, que me acompañe, por favor, también. Vamos a volver a hacer 80 juntas vecinales en Barrios Altos, no sé cómo es así, una por una. Y decirles que hemos venido aquí en esta ocasión desde nuestro despacho a darle un homenaje a Barrios Altos por el Día de la Canción Criolla. Como nosotros sabemos, el 31 es un día muy movido, imposible. Entonces dije el 15. El 15 y en la plazuela del cercado, para que se conozcan. Está aquí presente la presa y el congreso, dando testimonio de esta actividad. Y quisiera darle la palabra al señor subgerente de participación vecinal. Muchas gracias a todos y todas. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias a Rú, a la señora Elzacollado, que constantemente viene trabajando por el desarrollo de esta amiguita comunidad que es Barrios Altos. Por el saludo de nuestra doctora Maricarme Ascoy, que por motivos personales, familiares, no se encuentra acá, pero le hacemos extensivo su cordial saludo. Igual, felicitar por esta actividad a las vecinas, para poder nosotros rendir homenaje. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.